16 horas y 26 minutos en todo el territorio nacional argentino. Mi nombre es Luciano Artís. Muy buenas tardes para todos. Feliz sábado. Ya comenzamos este hermoso fin de semana. Nos encontramos en este momento, como siempre, FM Latina apoyando lo que es el deporte. Estamos en el nuevo premio de ANFA, donde hoy se va a disputar y acompañamos a los dos equipos en la quinta fecha ya de lo que será SEC-KEVI contra Las Rosas. Dentro de minutitos nada más va a comenzar el partido. Y nosotros le estamos haciendo compañía en lo que es el precalentamiento ya. Se están preparando. Estamos rodeados de cancha. Hay un montón de gente. Hay niños. Mujeres tomando mate. En este día cálido, a pesar de la lluvia, a pesar del fresquete que hace la ciudad, ellos le dicen que sí al deporte. Y acá estamos, como te decía, en el nuevo premio de ANFA, disfrutando y acompañando lo que va a ser en esta quinta fecha donde se van a enfrentar Las Rosas, junto a SEC-KEVI, Centro Empleado de Comercio. Dentro de ratitos nada más. Nosotros te mostramos un poco, dentro de minutitos nada más, va a comenzar el partido. Te vamos dando un adelanto de lo que va a ser este partido. Como te decía, dentro de ratito nada más. Para que estés atento y lo puedas ver en vivo y en directo aquí, a través de la fanpage de FM Latina. Ya volvemos.